Miren, estuve viendo en las noticias internacionales un nuevo ingrediente que se suma a la crisis haitiana. No sé si lo viste. Louis Philippe, que fue deportado desde los Estados Unidos a Haití, llegó el 30 de noviembre del año pasado y ya está llamando a una revuelta civil. A una desobediencia civil, una revuelta. Él dice que si no hay posibilidad de arreglar y de salir de Ariel Henry, pues definitivamente lo que se necesita es o lo que se debe de hacer es un golpe de Estado. No es un golpe de Estado. No, no, exacto. De hecho, Henry no es un, ¿cómo le digo?, un presidente o ministro válido. Porque la forma como llegó y además el tiempo que tiene, que entiendo ya que se pasó. Totalmente. Desde el periodo para el que es elegido un primer ministro, pues indudablemente que es un primer ministro de facto. Pero es lo único que tiene hasta ahora Haití. La muerte del presidente Jovenel Moïse ya era de facto. En el periodo, porque no se habían realizado nuevas elecciones, él viene a ocupar por obligación, porque era lo único que había. Y Krumberple, en febrero de hace dos años atrás, su mandato. Pero no ha habido elección. Oye, que Juvenel Moïse fue, hubo un pleito, una discusión, porque cuando ganó duró un año para tomar posesión. Entonces, la discusión era de si ese año lo perdía Jovenel Moïse o si ese año no se le contaba a su periodo. Y por esa razón, cuando él designó a Ariel Henry, estaba dentro de ese estado de veremos. Vamos a ver qué es realmente lo que hay. Un país sin instituciones, un país que donde todo el mundo hace lo que quiere y que definitivamente es un país con serias dificultades como nación, pues ahora tiene un nuevo ingrediente. Bien, una de las proclamas de Filip, que de alguna manera nos toca a nosotros, es que felicitó a la Guardia de Preservación Ecológica, creo que es que se llama, que fueron los que, según explicó él, o según decía Filip, habían protegido a los ciudadanos haitianos para hacer el canal sobre el río Masacre, y felicitaba por eso. Lo que quiere decir que él estaría dispuesto a hacer otro canal. Sí. Porque imagínense, ahí no hay mucha razón, mucho razonamiento. Y indudablemente que tenemos siempre, tendremos siempre que estar vigilantes en las situaciones que se dan en Haití porque repercuten en la República Dominicana. Lo de la banda se ha mantenido con un cierto nivel de estabilidad, las bandas haciendo todas las diabluras que han venido haciendo, y los haitianos sobreviviendo en su tierra, y los que puedan cruzar la frontera o lanzarse al mar para tratar de llegar a Florida o a Cuba, no sé. La cuestión es que así ha estado desarrollándose en los últimos días, los últimos meses, los últimos tiempos, el pueblo haitiano. Guy Filipe representa una amenaza para esa nación en el sentido de lograr la paz, lograr la estabilidad. Tampoco sé, no sé si tú has tenido alguna información de qué pasó con la fuerza keniana. Había tenido una resistencia en su propio territorio, incluso, que era una de mis, o ha sido mi preocupación, al punto de pensar que qué condiciones tienen los militares kenianos que puedan venir a pacificar y hacer una labor realmente de reconstruir la paz. Cuando su nivel económico o de calidad de vida se vea frente a los pandilleros o los jefes de pandilla y le proporcionen mejor estabilidad, se podrían unir y traer una experiencia nueva de comportamiento nuevo a las bandas. Lo que pasa es que Kenia vio la posibilidad de esa labor en Haití como una posibilidad económica porque le iban a pagar buen dinero. Sí, porque esa parte, los gobiernos que promueven la supuesta ayuda a Haití, no le ha interesado realmente con seriedad restablecer Haití en Haití. Y por ello es que sigue latente la posición de pensadores haitianos y de otras latitudes como Zoro, la misma Fundación Kennedy, otros grupos están promoviendo. Es que la isla no sea la base de dos naciones, sino de una, haciendo que República Dominicana, pretendiendo que nosotros carguemos con ese desorden. Ahí es que está el meollo del asunto. Bueno. Nada, la situación, ¿verdad?, nos obliga a nosotros de este lado... A poner atención. Exacto. A estar vigilantes, a poner atención a lo que se está desenvolviendo y lo que se está desarrollando en Haití para evitar que sus resultados lleguen hasta nosotros. O que si llegan, porque definitivamente van a llegar, sea lo mínimo posible. Y me refiero al tema de la inmigración, porque eso la va a acrecentar. Producto de la crisis política que puede desatar este personaje, fatídico personaje, acusado de narcotráfico, preso en Estados Unidos y ahora deportado desde Estados Unidos a su país nueva vez. Muy bien, gracias.